Bueno, seguimos testeando los duplicadores estos nuevos de RFID que tenemos en el mercado. Este es un sistema también muy simple, muy sencillo, con pilas. Llaverito de RFID, este es un clonable EM4305, regrabable. Primero encendemos la máquina. La apoyamos y ponemos la R de RID. Lectura de tarjeta. Lectura fallida. Lectura de tarjeta. Lectura fallida. Lectura de tarjeta. ID 125. Lectura correcta. El número de tarjeta es 5884339. Escritura de tarjeta. Escritura OK. Muy bien.